Yo, 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 yo A la, la Voy a ver, niña, no te vayas a enfadar No tengo dinero, ni lujo pa' impresionar Amor es lo único que tengo pa' entregar Si lo querés bien y si no, no pasa nada Antes que decidas Dame tiempo pa' invitarte Si vienes conmigo esta noche La rumba quizás puedas enamorarte Y de momento traigo Melodías pa' embrujarte Y esta serenata con un bimbe Pa' descargarte Baby, a la la A la la, baby Baby, a la la A la la, baby Baby, a la la, baby